Muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes y otras jóvenes, aquí Perico83 en un nuevo vídeo de análisis para el canal y esta vez de la serie de Dark, la primera y la segunda temporada. Bueno, antes de comenzar, como siempre os digo, este vídeo contiene spoiler, así que si no habéis visto la serie y queréis verla porque la serie merece mucho la pena, es el momento de que dejéis un buen like, que compartáis con vuestros amigos, que activéis la campanita, que nunca me acuerdo pero esta vez sí, que os suscribáis, si todavía no lo estáis hecho, importante suscribiros, que suscribirse es gratis, pero que os vayáis porque si no os vais a zampar un buen spoiler. Este vídeo se lo quiero dedicar a un compañero de trabajo que se llama Sergio Rubio, que todos los días en el trabajo me habla sobre esta serie, sobre este personaje, esta conversación, este giro temporal y también afirma de que él donde vive en Torrellano hay una especie como de cuarto de la luz donde se puede viajar en el tiempo, de hecho él dice afirmar haber visto ahí montándoselo a Hannah y a Ulrich. Bueno, fuera de esta coña, ¿qué decir de la serie de Dark? Pues que me encanta, así os lo digo, me encanta. Esto es un vídeo análisis muy cortito, para hacer un vídeo análisis extenso debería hacer un vídeo de un día completo, pero lo voy a resumir mucho, voy un poco a hablar de lo que va a la serie que es de viajes en el tiempo, así. Cuando se viaja en el tiempo es muy difícil mantener la coherencia y esta serie de momento lo consigue. ¿Por qué digo de momento? Porque, como ya os diré un poco más adelante en el vídeo, hay unos cuantos bucles temporales que huelen un poco. Está todo de momento muy bien encajado, pero como ya os explicaré, hay unos bucles temporales que no cuadran. La música, por ejemplo, la música de esta serie es inquietante, te deja todo el rato el culo apretar la silla. O sea, es que no para, no para, es como una especie como de zumbido así. Pero es que termina y acto seguido vuelve a empezar. Y dices, ¿qué pasa? ¿Por dónde me vienen? Me van a venir por aquí, me van a venir por allá. Es una puta locura. Si la veis de noche, solos, vais a flipar, vais a estar con el culo ahí apretar la silla y por lo que sea en ese momento alguien enciende la luz o dice, me cago y... Y no es una serie de miedo, pero la música es la típica música que te impide relajarte. La serie también deciros de que está hecha por alemanes, así que, ¿cómo son los alemanes? Sabéis que son muy cuadriculados, son de cabezas cuadradas, son muy perfeccionistas, quitando los trabajadores de Volkswagen, son muy perfeccionistas y la verdad que cumplen a rajatabla la personalidad alemana. De momento, todo lo van encajando súper bien, los giros, dices, es flipante, ¿cómo es? Dentro de todos una misma línea temporal, cómo vuelven los círculos, o sea, todo va sucediendo porque va interactuando pasado, presente, futuro y qué es cada cosa, qué es el pasado, qué es el presente, qué es el futuro, decir que hay hasta cinco, cinco épocas, ¿vale? Está 1921, 1953, 1986, 2019 y el futuro, el futuro que no tiene fecha. Imaginamos que como siempre son intervalos de 33 años, pues si el 2019 es, digamos, la fecha actual, el futuro, el supuesto futuro, pues será 33 años, que sería, pues, 2052. Los personajes, como la serie es alemana, aquí me vais a titlar un poco, pues no lo sé, de clasista o lo que sea, pero todos los alemanes se parecen, macho, todos los actores alemanes se parecen muchísimo y lo bueno que también hacen con esta serie es que como ya os he dicho que van jugando pasado, presente, o sea, con bastantes, con varias épocas diferentes del año, el personaje joven te lo puedes encontrar, el personaje niño, personaje, digamos, adulto, el personaje ya, persona mayor. Entonces, se parecen que te gagan, o sea, de verdad que el casting lo han clavado, lo han hecho muy bien, todas las series y películas relacionadas con los viajes en el tiempo a mí me apasionan y tengo que deciros de que yo creo que podría calificarlas en tres categorías, ¿vale? Las que se puede cambiar el tiempo, viajas, modificas algo y eso cambia tu presente en ese momento, ya pueda ser tipo Regreso al futuro, ¿no? Cuando Michael J. Ford viaja al pasado, evita que sus padres se conozcan, por eso él está desapareciendo, porque está cambiando esa línea temporal. La segunda categoría de películas de viajes en el tiempo, pues como pueda ser ahora mismo, la última de Endgame, en las que hay como varias líneas temporales, entonces cuando se viaja en el tiempo se cambia y ya son líneas diferentes y no tienen nada que ver, o sea, luego no es una misma línea, que tú has podido aquí modificar algo, pero relativamente no cambia lo que es tu presente, o sea, tu presente nunca puede ser tu pasado ni tu futuro, no sé si me explico, tipo como la de Endgame, que lo explican yo creo que bastante bien, son líneas temporales, en una línea temporal estos personajes siguen vivos, pero en la otra no. Y la tercera es como esta, ¿vale? Como esta serie de Dark, como puede ser por ejemplo Terminator 1, que es que se viaja a través del tiempo para cambiarlo, pero resulta que eres tú el que la has cambiado, que no se puede cambiar nada porque ya está cambiado. John Connor, recordemos, que manda a su padre a proteger a su madre, y entonces es el que la deja embarazada, por eso él nace, pero luego te quedas pensando, y siempre es ese mismo ciclo, llega John Connor, el adulto, manda a su padre a través del tiempo, deja embarazada a su madre, la madre tiene ese niño, se convierte en herida de resistencia, vuelve a mandar a su padre, y dice, ¿y quién coño mandó al primer padre? Pero ya está dentro de ese círculo, ese bucle temporal, y la serie esta de Dark va sobre eso, de que hay como dos bandos, uno que intenta cambiar las cosas, y otro que intenta que todo vuelva a surgir, como ha estado ocurriendo siempre. Están como enfrentados, y hasta el momento, hasta el momento, parece ser que solamente hay una línea temporal, digo, hasta el momento, porque en el último episodio ocurre algo que ya, te crees que estás entendiendo la serie, estás ahí, guau, esto yo lo entiendo, que te cagas, bueno, guau, lo he entendido, ves esta cosa, también la he entendido, te deja con la cara así, pero lo has entendido. Y en el último episodio, ocurre algo, de que ya ese giro temporal, dices, espérate, espérate, que parece ser que ya no es solo una línea, que aquí parece que están entrando, o bien, realidades diferentes, líneas diferentes, o universos paralelos, o ver qué coño está pasando aquí. ¿Por qué digo eso? Porque hasta ese último episodio, de la segunda temporada, ojo, de la segunda temporada, no hay ni tercera, ni cuarta, si estás viendo este vídeo en el futuro, a lo mejor es que has retrocedido, bueno, no voy a contaros ese tipo de cosas. Entonces, hasta ese momento, parece que solo hay una línea, y los giros que se intentan, por ejemplo, los que intentan impedir que todo vuelva a ocurrir, son los que hacen que ocurra de esa manera. Yo intento impedir que mi padre muera, y soy yo el que lo mata. Yo intento impedir que esto explote, y soy yo el que lo hace explotar. ¿Entendéis lo que os digo? Siempre va a ocurrir, porque el intento en hacer que cambien las cosas, es lo que ocurre que hagan así. Entonces, parece ser que todo es una línea. Pero, en el último episodio, una chica la matan, una chica que no ha viajado en el tiempo todavía, la matan, y de repente, vuelve a aparecer, y le dice, ven conmigo y te lo explicaré. Y ahí es cuando ya nos dicen, si esta chica acaba de morir, no ha viajado en el tiempo, ¿cómo es posible que vuelva a aparecer? Es imposible que venga del futuro, porque acaba de morir. A no ser que venga, pues, de otra línea temporal, diferente y paralela, a la que se están desarrollando los hechos. Entonces, ahí es cuando sí que ya entraríamos en decir, cágate y cágate. Cágate. Hasta el momento, están guardando la coherencia en todo momento. Ya digo, se nota que está hecha por profesionales, por gente que sabe lo que hace. Detalles muy minúsculos, es decir, pues mira, ¿cómo es posible que Hanna no reconozca al hijo del vecino, que es su marido, lo veo de pequeño? Pero, yo qué sé, son cosas muy mínimas de decir, bueno, hasta detalles. Imaginaos, de que hace 20, 30 años, una persona, os pidió la hora, os acordaréis de esa persona, pues a lo mejor esa persona ha viajado en el tiempo, y eres tú, o es vuestro padre, o es algún familiar, y ahora mismo, pues ni lo recuerdas, no os ha pasado muchas veces, que miráis a alguien y decís, ¿esta persona de qué la conozco? No sé de qué la conozco, pues a lo mejor interactuó con vosotros hace muchos años, no os acordáis de ella, y ahora os vuelve esa imagen, pero estos ya son de variaciones mías. Como ya digo, la línea la están guardando muy bien, pero sí que es cierto que hay unos cuantos giros y bucles temporales, de que siempre vuelve a suceder igual que antes, que por lo menos, huelen un poco, y es que, por ejemplo, hay una chica que se llama Charlotte, que tiene una hija que es sordomuda, que resulta que esa chica sordomuda, tiene una hija que es Charlotte, que Charlotte viaja en el tiempo, y es la madre de la sordomuda. La sordomuda vuelve a tener una hija, vuelve a viajar en el tiempo, entonces, ¿quién fue antes, la madre o la hija? Porque la madre es madre de la hija, pero es que la hija es, claro, es madre, o sea, es, ya os digo, ¿quién fue antes, la madre o la hija? Y luego decir que, por ejemplo, la sordomuda es su propia abuela, Charlotte es su propia abuela también, o sea, es que, de verdad, aquí es algo que, no sé cómo lo explicarán, pero sí que dices, ¿quién fue antes, la gallina o el huevo? Es como os he explicado el Terminator, ¿quién coño mandó el primer John Connor, que fue su padre? O sea, ¿siempre ha sido el que manda de la resistencia a su padre? O sea, ¿cómo es posible? ¿Él no hubiese nacido si no hay un primer Kyle Reese que viaja en el tiempo? Pues aquí, lo mismo, ¿quién coño es la primera madre o la primera hija de las dos? También ocurre con una máquina del tiempo, que es como un maletín, que ocurre lo mismo, viajan a través del tiempo al pasado, le dan unos planos para que construya una máquina del tiempo, pero claro, viajan al pasado con esa máquina del tiempo, ese hombre construye esa máquina del tiempo, que en cierto periodo la entregan, que con esa van viajando para adelante y para atrás, y esa es la que vuelven a utilizar para volver atrás en el tiempo, pero, ¿quién, puñetas, viajó por primera vez en el tiempo, que le dio los planos para que se construyera esa máquina? O sea, es que es lo que os digo, si nadie viaja en un primer momento al pasado a darle a esa persona los planos, ¿cómo puñetas se inventa esa máquina? Otro bucle que tampoco tiene mucho sentido, que supongo que ya os digo que le darán, porque están cuidando hasta el más mínimo detalle, es por ejemplo, Michael, que es un niño que se pierde, esto ocurre en el primer episodio o el segundo, no me acuerdo, Michael es un niño que se pierde, y de repente aparece, es de 2019, y aparece en el 86, pues en el 86 se queda a vivir, ese niño Michael se hace adulto, y en el 19 es el padre de un chico que se llama Jonás, entonces, aquí ocurre lo mismo, si Michael nunca viaja, Jonás no nace, ¿y por qué digo esto? porque es Jonás quien mete a Michael en esa especie de túnel del tiempo, porque, aparte de la máquina del tiempo, hay un túnel del tiempo, hay un búnker del tiempo, hay una bacteria oscura del tiempo, y en el último episodio aparece como una Pokémbol, o sea, una bola de Pokémon, que también es una máquina del tiempo, que ya dices, pero aquí ya, ¿qué coño está pasando aquí? ¿qué puñetas está pasando? Pues lo que estaba diciendo, si Jonás no mete a Michael en el túnel, Michael no viaja en el tiempo, pero, claro, es su hijo el que lo hace meterse en el túnel, su hijo no nacería si él no ha viajado por primera vez en el tiempo, o sea, de estas bucles y giros temporales, que ya te digo, que no intentes entenderlo, solo para los que habéis visto la serie, hay una conversación que le dice, no trates de entenderlo, solamente aceptar las cosas como son, pues, pues es lo que pasa, o sea, no intentéis buscar explicaciones, ya no la darán, supongo, y espero que bien, pero, hay muchos giros y bucles temporales, que no intentéis entenderlo, porque son incomprensibles, las cosas ocurren, porque previamente ha ocurrido otra cosa, entonces, tu pasado está cambiando, tu futuro, tu futuro es tu pasado, cosas que no tienen mucho sentido, pero espero que la den, la serie de verdad, que me ha gustado mucho, me he visto las dos temporadas de golpe, de momento que estuve de baja de la espalda, como tenía un poco más de tiempo libre, mientras los niños iban al colegio, pues, me quedaba viendo capítulos de esta serie, y me la vi las dos temporadas, me la vi, en un pispás, te engancha, sigue siendo que el primer episodio, dices, ¿qué está pasando aquí? no te enteras de nada, no quieres este personaje, y ahora este, ¿por qué aparece? y este, pero conforme ya pasan, tres, cuatro episodios, que ya los vas enganchando, dices, hostia, mola, y luego cada vez se va enganchando, lo han hecho muy bien, las cosas como son, porque empiezan en 2019, y luego el 86, estas son las dos, épocas con las que empiezan, y dices, solo dos épocas, lo llevas bien, pero luego aparece, el 53 también, dices, ¿qué está pasando aquí? y luego, en la segunda temporada, aparece este futuro, que digo yo, que no se sabe, qué fecha es, yo por poner, pongo una que es 2052, pero puede ser, que sea otra cosa, y luego, hay una especie, como de materia viscosa, que se hace una bola, y te transporta al 21, y en el 21, hay otra bola, que te transporta, donde tú quieras, entonces, de momento, hay cinco, épocas diferentes, más una especie, de universo paralelo, o línea temporal alternativa, o vete tú a saber, qué es, que es la chica, de la Pokémon bola, problemas, que pueden ocurrir, con esta serie, y esperemos que no, es que lo están liando todo, de tal manera, que de momento, como os he dicho, parece que lo están hilando, bastante bien, salvo algunas cosas, que dice, lo que os he explicado, de los giros estos, que dices, cuál fue antes, para que esto ocurra, primero tiene que ocurrir esto, pero ocurre esto, porque antes ha ocurrido esto, pero, quitando esas cosas, de momento, lo están llegando muy bien, pero, si lo siguen complicando, de alguna manera, llegará un momento, en el que yo pienso, o creo, que esto va, que no tendrá sentido, que dirás, pero no puede ser, porque en no sé qué año, tuvieron una conversación, y ahora, no sé, llegará un momento, en el que yo creo, que la pueden cagar, esperemos, y recemos que no, mi opinión es que, te dicen, que hay dos bandos, que uno, parece que es el, que es el malo, que es el que quiere destruir el mundo, otro, que todo vuelva a suceder, como ha sucedido siempre, para que no se destruya el mundo, pero ya veremos, y eso no también es un giro, y luego, los que parece que son los malos, no son los malos, y los parece que son los buenos, son los malos, estos quieren destruir el mundo, porque estos son muy malos, ya veremos, si no van por ahí los tiros, que algo, algo de eso me huelo, alguno dirá, has viajado en el tiempo para verlo, ojalá, no, pero no lo sé, soy muy intuitivo, y me da de que eso, de que, nada es lo que parece, entonces, los que te van encaminando, a unos que parece que son los buenos, que ya veremos, si no son los malos realmente, y los que parece que quieren destruir el mundo, lo quieren destruir, porque los otros, hacen algo, que es más gordo todavía, y prefieren destruir el mundo, o querer destruir, el tiempo, o lo que sea, para evitar que los otros, hagan algo peor, pues amigos y amigas, jóvenes y no tan jóvenes, aquí voy a dejar el análisis, de esta serie, si os gusta mucho, es que esta serie, os lo prometo, daría para dar muchos análisis, de muchos temas, en concreto, así que, si os gusta mucho este vídeo, me dejáis en comentarios, preguntas, pues podría hacer, un segundo análisis, de esta serie, sobre el tema en concreto, que me dejéis, y esperar la tercera temporada, tercera temporada, que estoy deseando que llegue, y aquí una pequeña curiosidad, que me ha dicho, como os he explicado antes, mi compañero Sergio Rubio, la fecha de estreno, de la segunda temporada, en la vida real, ocurre en una fecha, en la serie, que es cuando, Michael se suicida, y el estreno, de la tercera temporada, va a ser, en la fecha, en la que se destruye, el pueblo, Winden, entonces, hasta en eso, lo están conectando, así que de verdad, chapó, me quito el sombrero, o si tuviera, no lo tengo, y de verdad, me está gustando mucho, la serie, ahora nos toca esperar, hasta el año 2020, que estreno la tercera temporada, pero, como ya os he dicho, si queréis que hablemos, de un tema en concreto, de esta serie, dejádmelo por favor, en comentarios, y haré otro, encantado, vale, sobre qué le opino, de algo que me digáis, en concreto, o que me pareció, esto otro, o que creo, que va a pasar con este, o con este otro personaje, o con otras cosas, no puedo alargarme mucho más, en este análisis, porque ya os he dicho, podría hacer un análisis, de un día entero, y no es el caso, así que, chicos y chicas, jóvenes y no tan jóvenes, suscriptores, suscriptoras, amigos y amigas, es el momento, de darle un buen like, si no se lo ha dado antes, que compartáis el vídeo, si no lo habéis compartido antes, que os suscribáis, si todavía no lo estáis hechos al canal, que activéis la campanita, y nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós, adiós, si no lo ha dado, si no lo ha dado, Gracias.